La presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica con CITEC, doctora Gisela Orgeda Fernández, clausuró la reunión de coordinación con Miras al Encuentro Bilateral Perú-Brasil, a realizarse el 5 y 6 de septiembre en nuestro país. Yo también creo firmemente que los proyectos y los convenios tienen que ser compartidos las responsabilidades compartidas. Entonces es nuestro trabajo buscar y hacer posibles fuentes de financiamiento para poder buscar proyectos complementarios con Brasil. Voy a tratar de ver cómo podemos asegurar la complementariedad dentro de la medida de las posibilidades peruanas para asegurar la existencia de proyectos binacionales. La doctora Orgeda también se refirió al proceso de reorganización por el cual está pasando con CITEC. CITEC está en una organización para compartir con CITEC un ente que pueda responder de una manera más flexible a las demandas del país. Otra buena noticia que tenemos es que en estas dos semanas que estoy en este nuevo reto de liderar con CITEC, he conseguido que me doblen el presupuesto. O sea, que no se me iría a 100 minutos con CITEC. Los temas mencionados durante la reunión están relacionados con la experiencia entre empresa, academia y gobierno, la formación del capital humano, financiamiento de investigación, evaluación de la biodiversidad, fortalecimiento del posgrado, gestión del conocimiento, energía renovable, nanotecnología, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!